Oh Dios, que uno de los corazones de tus fieles, en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que cometes, para que en medio de las inconstancias del mundo, permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hagan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por Cristo Jesús, os rogamos y exhortamos. Jesús, habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esto quiere Dios de vosotros, que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo, santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie ofenda a su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga a todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios, Dios, no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecia este mandato, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Alegraos justos con el Señor! ¡Alegraos justos con el Señor! El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. ¡Alegraos justos con el Señor! Los montes se derriten, como será, ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. ¡Alegraos justos con el Señor! El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. ¡Alegraos justos con el Señor! Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. ¡Alegraos justos con el Señor! ¡Celebrad su santo nombre! ¡Alegraos justos con el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a sus discípulos! En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el Esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, ¡Dannos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas! Pero las sensatas contestaron, ¡Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras! Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él respondió, ¡Os lo aseguro, no os conozco! Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Amén. Amén. Esta parábola nos está hablando del reino de los cielos. Como es una parábola, tiene muchos sentidos. Y un sentido muy especial y particular podemos decir que es el siguiente. Todos nosotros somos llamados a ese banquete de bodas que es el reino de los cielos. Todos nosotros tenemos una lámpara. Y esa lámpara fue encendida el día en que recibimos el sacramento del bautismo. El ministro, el sacerdote, pronunció esta fórmula. Recibid la luz de Cristo. Recibid la luz de Cristo. A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz. A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz. ¿Y cómo hacemos para que esa luz se mantenga encendida? Esa luz se mantiene encendida con las buenas obras que nosotros practiquemos. Con las buenas obras que nosotros practiquemos, tenemos nuestra alcusa llena de ese aceite maravilloso que permite que la lámpara siempre esté encendida. Resulta que Dios no obliga a nadie. Lo hemos repetido y lo volvemos a decir. Dios no obliga a nadie a que practiquemos esas buenas obras. Pero si nosotros las practicamos, estamos preparados para cuando llegue, como dice aquí, cuando llegue el esposo y diga, que llega el esposo, salid a recibirlo. Y vamos a salir a recibirlo, ¿con qué? Con las buenas obras. Resulta que el que no practica las buenas obras, llega el momento y no las tiene. Su alcusa está vacía y la lámpara casi se le apaga. Entonces, ¿qué hay que hacer? No tenemos que esperar hasta el último momento. Estas vírgenes necias no tomaron a serio la vida y no practicaron como corresponde las buenas obras. Todos tenemos posibilidad de practicarlas. Todos. Cada uno en su condición podemos practicar esas buenas obras. Las obras de misericordia, las corporales, las espirituales, están al alcance de nosotros. No necesito ser muy abastado, no necesito ser muy rico. Todos, aunque seamos humildes, aunque seamos pobres, podemos practicarlas. Y está a la disposición de todos. Por tanto, vamos a pedirle muy especialmente a nuestro Señor, nos conceda esa gracia, de estar siempre velando, atentos. Termina nuestro día y hacemos un pequeño examen de conciencia. ¿Cómo fueron nuestras buenas obras hoy? Si tuve, aunque sea dos, dos minutos, dos minutos de mi precioso tiempo para escuchar y dar un buen consejo a alguien, tal vez que estaba a mi lado. O me dije, es que están presentando el programa favorito de televisión, el que más me gusta a mí, no me molestes. Entonces, soy egoísta y llega el momento en que tengo que atender a aquel que está a mi lado, ayudarlo, escucharlo. Pero no tengo ni siquiera dos minutos, dos minutos para darle un buen consejo y me excuso, siempre me excuso. Entonces, no puedo ser como las vírgenes necias, no podemos ser como las vírgenes necias, que siempre encuentran una disculpa para no practicar una buena obra. Todos las podemos practicar y debemos practicarlas. Si las practicamos, maravilloso, nuestra alcusa está llena de buenas obras y estamos preparados cuando venga el Señor con nuestra lámpara encendida. Esta Eucaristía también se ofrece por las intenciones de quienes nos siguen por internet, de nuestros benefactores y también los participantes de la campaña Salvadme, Reina de Fátima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Gracias.